bienvenido y bienvenida Géminis a esta lectura de tarot para el mes de febrero esta es una lectura enfocada únicamente en amor así que vamos a ver cuatro aspectos muy importantes el primero va a ser una tirada para las personas que ya están en pareja actualmente la segunda tirada va a ser para las personas que están solteras en este momento y quieren saber si el amor llega finalmente a sus vidas o qué es lo que se está haciendo para que llegue el amor a sus vidas la tercera tirada va a ser para las personas que tienen alguien en mente alguien que les gusta y quieren saber si esta persona les corresponde y la última tirada va a ser una tirada de consejo del tarot para saber qué es lo que está bloqueando el amor porque el amor no está llegando porque se ha puesto digamos como un poco difícil encontrar esa pareja entonces vamos a ver estas cuatro tiradas en esta en este vídeo vamos a ver entonces Géminis que dicen las cartas para la relación de pareja veamos vamos a ver esta es una tirada con cinco cartas y vamos a ver cómo se digamos cómo se manifiesta la actitud de tu pareja y la tuya con respecto a esta relación vamos a ver qué va a pasar así que veamos bueno Géminis la primera carta va a ser la carta de tu pareja así que piensa entonces en tu pareja y esta es la carta que habla de tu pareja la siguiente carta es tu carta y las tres cartas que van a estar en el centro nos van a hablar de cómo se desarrolla este vínculo cómo está esta relación así que veamos tu pareja tu carta y las tres cartas del centro bueno Géminis vamos a ver qué dice la carta de tu pareja la carta de tu pareja es la carta del 5 de oros invertida que nos dice el 5 de oros invertida en una relación de pareja o con respecto a esta persona esta persona es una persona que digamos que no se ve como muy dispuesta a construir un vínculo profundo o construir una relación de largo plazo porque aquí tenemos oros y los otros nos hablan de construir sobre bases sólidas entonces básicamente la carta del 5 de oros es una carta que nos habla de pérdida una persona que no tiene bases una persona que no tiene un sustento un fundamento o puede estar hablando también de que la persona con quien estás en este momento tiene problemas económicos y que esto está digamos como influyendo un poco en la relación entonces es una persona que en este momento está como un poco inestable una persona que quizás está pensando mucho en la parte en prosperar monetariamente pero no está conectada entonces con la relación entonces tu pareja en este momento está pensando cualquier cosa menos en construir la relación entonces no es una carta favorable con respecto a tu pareja tu carta es la carta del 8 de espadas invertida entonces qué dice esta carta esta carta con respecto a la pareja nos está diciendo que hay situaciones de conflicto hay situaciones en las cuales te sientes como un poco oprimido o un poco oprimida por la relación o por tiene digamos como salida entonces básicamente lo que yo veo aquí en estas cartas sobre todo en estas tres del centro es que el amor se ha terminado las cosas no están marchando el amor no está avanzando la relación realmente se está viniendo para abajo está viniendo para atrás y sobre todo en esta carta de aquí me está diciendo que hay grandes inconvenientes para poder encontrar esa solución entonces yo veo que tu pareja no te aporta absolutamente nada para poder solucionar los problemas y de tu parte es como que no puedes hacer mucho solo o sola vamos a ver las otras cartas aquí tenemos la carta del 3 de oros invertida la carta del caballero de copas que es la carta del amor del enamorado también entonces es una carta que ya está invertida nos está diciendo mucho y hay algo muy preocupante con esta carta de aquí la carta del 7 de espadas 7 espadas es la carta de la traición la carta de las mentiras y es la carta que nos está diciendo que en esta relación hay quizás una tercera persona yo te digo realmente con esta tirada que es una tirada negativa que la relación no está funcionando que la relación no está marchando que hay posibilidades de infidelidad también con esta carta de aquí porque tenemos muchos datos acá como como para pensar eso carta de caballero de copas invertida que nos está diciendo que el amor ya no está fluyendo en esta pareja y está buscando el amor en otro lugar o está buscando la atención en otro lugar y lo que veo aquí entonces en esta en esta relación es que realmente las cosas no están funcionando es momento como de sincerar la relación ya realmente las cosas son muy evidentes no hay una construcción en pareja no se está compartiendo en pareja no se están no están conectados emocionalmente como pareja y ya con esta última carta que al final nos está diciendo que de una de las dos partes o de las dos partes ya inclusive se está viendo una posibilidad como de buscar en la calle lo que no se encuentra en la casa entonces te digo que es una tirada bastante preocupante para digamos tenerlo en cuenta y trabajar sobre esta situación hablar con la pareja decidir qué es lo mejor para las dos personas porque realmente veo que es una situación bastante tensionante y que no contribuye digamos a nada en esta relación no no avanza para ningún lado vamos a ver ahora qué dicen las cartas para los solteros y solteras del signo de géminis y veamos entonces si llega el amor en este mes entonces veamos solteros y solteras vamos a ver si aparece el amor en este mes bueno solteros solteras uy aparece otra vez esta carta bueno solteros y solteras esperando el amor qué pasa con estas cartas yo veo que realmente el amor se va a quedar esperando un tiempo más sin embargo yo veo que hay cartas muy definitivas con respecto a esta situación la rueda de la fortuna es un cambio inminente y la carta del juicio de que es el momento indicado para que las cosas cambien pero qué pasa aquí con estas cartas invertidas que esto todavía no se está dando que este cambio que esta llegada de esta persona o de este amor digamos no está llegando a tu vida porque no estás preparado o preparada para vivirlo aquí vemos la carta del 9 de perdón el 8 de espadas invertido que es una carta que nos habla de conflictos emocionales que nos habla de conflictos mentales también es una carta que nos está hablando de una recuperación así que la carta invertida nos está diciendo que hay motivos por los cuales aún no estás permitiendo que llegue el amor a tu vida o no se está dando una digamos de manera favorable la llegada de alguna persona porque necesitas trabajar en aspectos personales que lo que yo veo aquí con estas cartas es que lo estás haciendo pero que es el momento de como de dar como el último golpe de horno para poder solucionar esta situación para poderle dar como ese cierre definitivo a esa terapia a esa a ese dolor de la relación anterior o de una situación que te tiene un poco dolorido o dolorida frente a cualquier otro aspecto que perjudica por supuesto digamos como tu disposición frente a una nueva relación de pareja entonces que te digo yo no está llegando no no va a llegar el amor a tu vida en este momento pero yo veo aquí con estas cartas que es muy probable de que una vez que termines de hacer como ese proceso individual ese proceso emocional y mental las cosas van a mejorar o sea estas cartas se van a dar vuelta excepto esta por supuesto que está la carta que se va a eliminar de acá cuando se mejore la situación y estas cartas aquí me están diciendo que viene el momento de renacer entonces esta carta activa la carta del juicio es el renacer así que yo te digo acá que el amor no está llegando en esto no está llegando en este momento pero que eventualmente si lo hará porque estás trabajando en tus situaciones personales para poder superar por supuesto esos esos conflictos internos estos traumas o situaciones complicadas de los sentimientos y de la mente para poder solucionar esta situación así que las cosas si se van a dar pero yo veo que estás en el proceso y no es el momento aún sin embargo te digo y te aconsejo que sigas en ese proceso para poder abrir las puertas de ese corazón para poder abrir las puertas para que llegue alguien a tu vida ahora vamos a ver qué dicen las cartas con respecto a esa persona que te gusta esa persona que te gusta del trabajo ese amigo de un amigo ese amigo de una amiga o la amiga de un amigo o esa persona que conoces en el gimnasio o alguien básicamente entonces vamos a ver si esta persona que te gusta esta persona que ha despertado un interés una atracción también así que vamos a ver si esta persona te corresponde esta es una tirada de cinco cartas y vamos a ver qué dice vamos a ver vamos a ver cómo es la postura de esta persona frente a esta situación a este quizás posible romance así que veamos esta es la carta de esa persona así que piensa en esa persona que te gusta esta la persona que te gusta la siguiente carta es tu carta y las siguientes tres cartas son cartas que nos van a hablar de cómo se desarrolla este vínculo así que vamos a ver qué dicen las cartas bueno aquí tenemos a esa persona las tres cartas y tu carta esa persona tu carta y lo que va a suceder con esta relación bueno cosas positivas veo que tienen que trabajar de parte y parte pero la tirada es una tirada positiva en general bueno esa persona que te gusta esa persona que te gusta la veo con el cinco de espadas la carta de cinco espadas es una carta que me está diciendo que es una persona como que te mide una persona como que no está muy segura una persona que quizás está confundida con respecto a si realmente te gusta digo si le gustas o no le gustas y es una persona quizás en este momento como un poco conflictiva un poco alejada un poco tosca un poco como fría por así decirlo entonces esta persona tiene como su carácter muy especial hay que tener cuidado todos modos con esto porque es una carta de cuidado el cinco de espadas siempre nos puede estar hablando de una persona que da señales en falso y que uno no puede como digamos confiarse de las buenas intenciones de esta persona pero vamos a ver qué pasa en el resto la tirada tu carta es la carta del 6 de bastos que está invertida entonces qué pasa con esto tu actitud no es la más favorable porque es una carta que nos está diciendo que estás tratando de pasar desapercibido o desapercibida en esta situación que dice entonces esta carta esta carta me está diciendo cuando te estás mostrando digamos con ese convencimiento con esa seguridad con ese sex appeal de yo soy la persona que pasa por delante tuyo y genera esa esa atracción entonces es todo lo contrario estás como con un perfil bastante bajo y no estás mostrando digamos tus cualidades de todo aspecto cualidades personales o físicas y estás como tratando de pasar como desapercibido entonces las señales con respecto a esta hacia esta persona no son claras sin embargo lo que yo veo en estas cartas acá es muy favorable porque aquí aparece la carta de los enamorados entonces aparece la posibilidad de una nueva relación la reina de oros es una carta súper buena porque es una carta que nos está diciendo que nace algo y aparte es oros entonces nos está diciendo que nace algo concreto y la carta de la sacerdotisa nos está diciendo que hay una conexión entre las dos personas entonces las cartas del centro son cartas súper buenas hay una conexión material material y física inclusive con esta carta la reina de oros la parte corporal y aquí con la sacerdotisa la parte espiritual y mental entonces yo veo que hay una excelente conexión entre estas dos personas pero digamos como que en este momento no están jugando ustedes dos las cartas de la manera correcta esta persona es como medio rara y de tu parte yo veo que eres una persona como de bajo perfil que no está tratando como de darle unas señales claras a esta persona pero las cartas de acá son cartas buenísimas así que si esta persona te gusta busca la manera de romper el hielo porque estas cartas de acá son muy prometedoras para una relación bastante estable y que se conecta tanto física como espiritualmente así que para adelante porque yo veo que hay cosas positivas hay que tener cuidado con esa persona de todos modos pero yo veo que una conexión si hay por lo menos algo arranca definitivamente y vamos a terminar esta tirada con una tirada de consejo del tarot para saber qué es lo que está pasando con respecto a tu corazón porque no está llegando el amor a tu vida qué es lo que está pasando de dónde viene ese bloqueo si de pronto es una actitud tuya o es mala suerte o algo está pasando y ese amor que tanto estás esperando en tu vida simplemente no llega vamos a ver qué dicen las cartas bueno veamos el consejo el consejo de este mes de febrero para Géminis así que veamos Géminis Géminis bueno qué pasa con respecto al amor bueno yo veo que cosas positivas te veo bastante seguro bastante segura con respecto a el amor o sea yo un bloqueo como tal no lo veo porque que esta carta muy positiva la carta al rey de copas que me está diciendo que estás viendo esta situación como con bastante madurez con bastante tranquilidad con mucha seguridad y como es de copas nos habla los sentimientos entonces qué pasa no estás desesperado no estás desesperada por buscar una pareja está realmente muy estable está a la expectativa de que si pasa bien y si no pasa pues da lo mismo también y aquí tenemos la carta la rueda de la fortuna que nos está diciendo como que estás básicamente como abierto o abiertas las posibilidades de que cuando llegue el momento simplemente se tiene que aprovechar pero aquí aparece la carta de la torre entonces qué pasa con la carta de la torre la carta de la torre si me marca una un pensamiento con un poco catastrófico con respecto a las relaciones entonces digamos que esto puede ser a nivel inconsciente que quizás estás o te sientes preparado preparada para encarar una nueva relación de pareja pero sin embargo hay algo en tu mente o en tus pensamientos o en tu energía que está digamos como preparándose para lo peor entonces qué pasa aquí yo veo que acá hay como un cierto bloqueo en un bloqueo digamos pero sí como una mala espina frente a las relaciones veo acá como una situación como un poco de desconfianza si llega el amor llegará pero como que estás como previniéndote a la desgracia es como que las cartas me están diciendo que sabes que cuando comienzas una relación quizás en un momento se va a terminar y como que arrancas la relación con esa con ese pensamiento es como que te da lo mismo arrancar una relación o no porque consideras que en un momento se va a terminar entonces yo veo acá que hay un pensamiento como un poco catastrófico frente a esta situación y que realmente no te está importando mucho la llegada de ese amor entonces es como que es como un poco contradictorio porque deseas que llegue pero a la vez sabes que si llega se puede marchar en algún momento entonces yo veo que hay ahí como un sentimiento un poco contraproducente sin embargo yo te veo bastante convencido convencida y muy seguro de tus sentimientos y digamos que estás preparado para que llegue el amor pero hay que dejar un poco ese pensamiento catastrófico de esperarse siempre lo peor esto es todo por ahora si te gusta este vídeo compártelo con tus amigos y con tus amigas deja tu comentario en la casilla de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbete a este canal para más contenido como este y hasta la próxima chao